Vamos a iniciar con una de las canciones que hoy tenemos lista, tenemos preparada para toda la gente que nos acompaña para dar las gracias y la bienvenida a las cámaras que están grabando. Vamos a iniciar. Vamos a poner una chica en la pista. Aquí, aquí iniciamos. ¡Vamos a empezar, hermano! ¡Fantasma! ¡Buenas noches! Toda la banda que viene al eyotisco de las flores. ¡Vamos iniciando, sí señor! Llegaron los cuatro fantásticos, la gente de San Mateo, toda la bandota de Juan Arán, 100% fantasma. ¡Hoy con el intocable Los Ángeles! ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a bailar a la negra soledad! ¡Fantasma! ¡La noche llena de soledad! ¡Fantasma! ¡Vamos a bailar a la nena! ¡Vamos iniciando con una clásica! ¡Vamos a bailar con su mar! ¡Vamos a iniciando con sabor! ¡Vamos a bailar con su mochila y aguarte! ¡Esta noche iniciamos con la primera canción! ¡Para toda la gente que ya nos acompaña! ¡Todos los escandalosos presentes, sí señor! ¡Todo el barrio chino! ¡Andanés! ¡Y iniciamos hoy! ¡Santasma! ¡Los Ángeles! ¡California! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Oh! 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 ¡Toda la familia Hernández Galindo! ¡Toda la gente de Chichiquila! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Oh! 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 ¡Mir! ¡Toda la familia! ¡Puebla con su mundo! ¡Puebla! ¡Pues con todo! Esta noche, en mi cabeza una gorra, en mi cuello mi rosario, somos los chicos plus, representando todo nuestro barrio, para ese pinche Pinky, Mario, Pepe, Grillo, Kiko, ese Dubái, BNB, Pelón Callejeros 13, Pitufos ML, esperando al negro, topo, apantes forever, todos los niños sin hogar, presentes del famoso Rocky, Solideros, punto D. ¡Tambores! Ya llegó la banda de Nenel Sintra, y el Solidero. ¡Porteros forever! Y Gasper, ¡Ándale! ¡Escucha los tambores! ¡Sol, sol, sol, suave negra! Ya llegaron los chicos imposibles y los chicos talibanes, así lo recibimos, sonido... ¡Intocable! Los Ángeles, California, fantasma. ¡Vamos a bailar, a gozarlo, oye! ¡Sabor! 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 Las cámaras, sonido, solideras, ya tienen nombre... ¡Espectáculo, solero TV! ¡Vamos, su Sebas! ¡Su pequeño, Ede! ¡San Miguel de Andrizo Lco! ¡Siempre con el sonido fantasma! ¡Los Ángeles, California, la cumbia intocable! Ahí viene Así vamos y diciendo Vamos cambiando el ritmo A la manera El señor Tony Los Ángeles, California Sonido fantasma Gracias hoy San Juan Pancuada, así decíamos Está grabando la cámara Enigmática FX Sonido Que suene bonito, que suene bonito Hoy para mi chabaco El pequeño Anthony Esta noche para Carlitos Para mi sobrina Para Rox Hay una ausencia Hoy haciendo acto de presencia Escandalosos uñas negras Porerosos barrios Como te damos la bienvenida Sonido fantasma Los Ángeles Gracias Contento de estar con ustedes Vamos y diciendo Los chicos sin amor Caballero de la noche Tres bajos y suerte Mateo Caputita Presente soy Sacuda Seres el patrón De lo imposible Reza por mí Y mis intenciones Para el Cuba Productions Lobitos, Intermende, Entertainment Jonathan, Cuba, Antón, Diablito, Nacho Del Racho, Miguelito Ese pájaro, Miguel, Julio Lalo, Santi, Bamba, Cuba Productions, Tacos El Lobo Corona, Queens Allá nos vemos Próximo 12 de Agosto Muy Nueva York ¡Sap! ¿Quién tope? Los Ángeles, California Fantasma Efecto Niguero